El llanero de la boquilla rrrrica Soy un paseante que ando rendido de amor Se oscurece y me amanece y no se me acaba el amor ¿Qué quieres que haga yo? Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Ahora le estoy prisionero en la cárcel de tu amor Sigue tu vida Al lado de tus padres Nunca me olvides Dueña de mi corazón ¿Qué quieres que haga yo? Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Ahora le estoy prisionero en la cárcel de tu amor Soy un paseante que ando rendido de amor Se oscurece y me amanece y no se me acaba el amor ¿Qué quieres que haga yo? Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Por él estoy prisionero en la cárcel de tu amor Chiquitita sin tu amor Chiquitita sin tu amor Sigue tu vida Chiquitita sin tu amor Nunca me olvides Dueña de mi corazón, ¿qué quieres que haga yo? Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Por él estoy prisionero en la cárcel de tu amor